Muy queridos hermanos, Muy queridos hermanos y hermanas, me alegra compartir con ustedes la cuarta palabra de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Soy Monseñor Daniel Lorenzo Vargas Salazar, Vicario de Pastoral de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Qué bueno es alabar al Señor. Así canta nuestro pueblo en su salve. Qué bueno es alabar al Señor. Qué bueno es cantar sus maravillas. Tantas veces los salmos de la Biblia expresan esta alegría, este gozo, esta bendición de alabar al Señor. María, ante el saludo de Isabel tan grande, llena de espíritu santo como Isabel, irrumpió en un canto de alabanza, lleno de alegría, lleno de un corazón que ha recibido la bendición de Dios, el amor de Dios. No sólo para ella, sino para su pueblo. Es interesante que la alabanza de María no es simplemente porque ella ha sido hecha madre del Hijo de Dios. No es simplemente por lo que ha pasado en ella, sino por lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Porque el Señor ha cumplido la promesa, la promesa que hizo Abraham. porque el Señor se ha acordado de la alianza que ha hecho con su pueblo que en ese momento sentía la opresión de los romanos. Ha llegado la hora de Dios. Ha llegado la hora de que Dios levanta de la basura al pobre, enaltece a los humildes y rompe el orgullo de los soberbios. Ha llegado la hora de los pobres, de los últimos, de los que no son tenidos en cuenta. Ha llegado la hora de que manifieste el poder amoroso de Dios a favor de los pobres, a favor de su pueblo. También nosotros nos alegramos con la obra que Dios hace con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido poca cosa? Últimos. Personas sin ninguna consideración social. Muchas veces nosotros mismos nos hemos acomplejado, nos hemos llenado de miedo y sin embargo, qué bueno es que con María hoy descubramos cuántas maravillas, cuántas grandezas hace Dios conmigo, contigo, con este pueblo dominicano, con los pobres de este pueblo, que el Señor siempre está muy cerca y nunca deja que lleguen a la desesperación y al desaliento en búsqueda de ese reino de Dios que Él ha comenzado con el Hijo de María. Alégrate, alegrémonos con María y digamos engrandece mi alma al Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador y que Él con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les haga rebosar de amor, de alegría. Amén. 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 Amén.